Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Q Noticias. Hoy vamos a ver la muestra de Aide Calandrelli y el proyecto Un Techo para mi País. Empezamos con el programa. Aide Calandrelli Aide Calandrelli es una reconocida artista plástica y además formadora de artistas. Inauguró su muestra en la Rosa de los Vientos y además donó parte de ella para la Universidad de Quilmes. Este evento realmente es muy importante para la Universidad porque nos estamos poniendo en contacto cada vez más estrecho con artistas nacionales, con artistas locales. Hoy tenemos una muestra de Aide Calandrelli que ha tenido la enorme generosidad de donarle cuatro obras a esta Casa de Estudios que se han emplazado atrás de la Casa de Ciencias Sociales y que luego, por supuesto, vamos a ir a recorrer. Es una manera de ir abriendo las puertas de esta Universidad a las distintas manifestaciones artísticas, culturales, para que la comunidad que hoy, en buena medida, está presente aquí, encuentre en la Universidad una referencia en cuanto a los temas culturales y artísticos. Mira, primero, porque me interesa y creo que es así, que las esculturas, las obras de arte tienen que estar en un lugar público y este es un lugar público y la donación de las obras que están en el parque, también una por su tamaño y todo eso, si no tienen un lugar espacioso para que la gente las transite, las vea, las viva, no tiene sentido el arte. El arte es para estar como la naturaleza afuera y que todo el mundo la vea, eso es lo que yo creo. Y la universidad es porque llegó un CD a un profesor donde yo hacía el ofrecimiento, no importa qué institución, pero que fuera público y bueno, se entusiasmaron y bueno, fue un largo proceso de un año, pero que se logró. Un techo para mi país es una ONG formada por jóvenes voluntarios que construyen casas por toda Argentina. Desde nuestra universidad partió la misión de construir 250 casas en cuatro barrios de zona sur. Hoy en día estamos acá para hacer 250 casas que se van a construir en todo el país simultáneamente y aquí en la universidad se concentran hoy todos los voluntarios y voluntarias de la zona sur que van a ir a construir a cuatro barrios de la zona, que son dos barrios de La Plata, uno de Almirante Brown y el barrio Iapi de acá de Quilmes. Y contanos, ¿por qué es importante que esto se haga acá en la universidad? Y porque es una actividad que viene haciendo ya la fundación, que está haciendo convenios con todas las universidades nacionales que les interesa esta propuesta y además nos interesa particularmente porque esto nos sirve también para, en una etapa posterior a lo que es las construcciones de las casas, poder empezar a trabajar simultáneamente con los proyectos de extensión que tenemos y empezar a trabajar en otro tipo de actividades además de las construcciones. Creo que muchos que vienen acá tienen la capacidad de indignación, o sea que realmente les indigna cierta parte de la sociedad o cierta realidad y por eso vienen acá. Y creo que como voluntarios el mayor valor es, bueno, la empatía, realmente ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y conocer esa realidad, realmente estando en el barrio, comiendo con las familias, conociendo su realidad, creo que esos valores, bueno, creo que en lo que es el fin de semana de la construcción se aprende muchísimo de esas familias y la realidad en la que viven, ¿no? Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresá a nuestra página web tv.unq.edu.ar. No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias!